Bueno, seguimos avanzando en la feria, estamos aquí en la caseta de la COPE y bueno, están entrevistando a la reina de la fiesta de este año 2010, San Bernabé y tenemos las damitas que son guapísimas, parecen palomitas todas ellas son a cual más guapas, todas son guapísimas y están, que lucen, vamos, divinamente vamos a preguntarle primero su nombre, bueno, Macarena ya la conozco yo de muchos años, yo sé que ella baila y que es una artista Macarena, ¿cómo estás? Bien ¿Sí? ¿Qué tal con las compañeras? ¿Me las presentan? ¿Me dicen cómo se llama cada una? A ver, ¿cómo se llama? Ella es Lidia Hola Lidia, guapa Hola Ella es Fátima Fátima, ¿cómo estás? Ella es Irene Irene, bueno, ¿cuántas niñas más guapas? Y contadme, ¿vosotras pensabais que ibas a salir elegida damas de esta feria 2010 en Bernabé? No Es una sorpresa grande, ¿no? Sí, sí ¿Y cómo lleváis? ¿Estáis muy cansadas? Porque me imagino que esto está todo el día vestida, paseando por la feria Todo el mundo haciendo entrevistas ¿Estáis cansadas o no, Macarena? Ella no, pero la demás sí ¿Quién está cansada? ¿Tú? No ¿Quién está cansada? Yo no Yo sí, yo sí Un poquito ¿Pero también habéis tenido que bailar? ¿También bailáis? Sí ¿O solo pasear o...? No, bailar, bailar Bailar de todo, ¿no? Sí Bueno, pero tú sabes muy bien bailar, que yo te he visto a ti hace muchos años que sabe ella, pero muy bien, una profesional del baile Y bueno, ¿y los cacharritos? ¿Lo habéis probado ya o todavía no ha habido tiempo? Sí ¿Qué cacharrito habéis probado? ¿Tú cuál? El látigo y el supergrillo ¿Y tú? Yo es que ayer iba a ir, pero como así, entonces hoy lo hemos planeado ¿Y quién vas? Yo me he montado en el ratón vacilón y el gato con mi lón Bueno, contarme el colegio, eso una pregunta obligada, ¿cómo va el cole? Bien, 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 bien Entonces además es una chica espectacular, las damas de la fiesta son chicas estudiosas que sacan buenas notas Y se les van a pasar un verano divino, ¿no? ¿Váis mucho a la playa o a la piscina? ¿Qué te gusta más? La piscina La piscina La playa La piscina Y bueno, ¿y estas niñas quieren en un futuro ser modelo alguna de ellas? ¿Queréis ser modelo? Sí Sí No No Bueno, pues chicas, que lo paséis muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Y que bailéis mucho, que la feria se vive una vez Así que lo paséis muy bien y enhorabuena, felicidades, ¿eh? Por haber sido elegida damas ¿Eh? O los merecéis, chicas, que soy muy guapa Gracias, hasta luego Bueno, si tenemos que personalificar la alegría de la feria, tenemos que mencionar a Pichu Porque es la persona más alegre, más trabajadora Que yo particularmente la quiero mucho, hace muchos años que la conozco Y siempre, ella siempre en su misma línea Y ahí se mantiene años y años, ¿cómo está Pichu? Uy, muy bien, estupendamente, ¿no? También como tú, que estás guapísima, como todos los años Hace años que te conozco y estás siempre espectacular Años, años que nos conocemos Eso es el trabajo, yo creo que el trabajo nos mantiene, ¿verdad? Yo creo que sí, debe ser eso, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, cuéntame cómo ha sido este año, todos los preparativos Y porque claro, no te he visto, para poder otro preguntante Pero ahora sí te lo pregunto, ya estamos en pleno apoyo de la feria Y aquí, pues nada, con las demás, con mucho trabajo y la reina Porque muchas entrevistas, muchas cosas Pero cómo ha ido, cómo ha ido todo Muy bien Lo que traje, lo preparativo Muy bien, muy bien O sea que, te digo, la elección fue preciosa Fueron muchas niñas las que se presentaron, las juveniles Fueron veintitantas niñas Cuarenta tuvimos de las infantiles Las niñas pequeñas fueron por sorteo Y yo creo que lo importante es que se vea lo que las niñas disfrutan Para que el año que viene se vuelvan a presentar mucho más Este año cambiamos el marco de la coronación Que creo que ha sido un éxito total Porque ha sido precioso en el Paseo Marítimo, muy bonito Ayer la fiesta infantil, también Aprovechando que el día fue malo Menos mal que nosotros estábamos bajo techo Y fue totalmente un éxito Y creo que de aquí en más lo que nos queda de la feria para disfrutarla Claro, y el tiempo va a dar bueno ya para todos los días Así que con lo cual, no va a ser ningún problema Si nos va a pasar muy bien Las chicas están encantadas todas, ¿no? Picho, ¿qué te dice? Te quieren un montón todas Picho, Picho, ahí Están muy encantadas, ahora nos vamos a almorzar Después a la tarde tenemos otras entrevistas Aquí tengo a mi niña que no las veo Y que yo la saludo, que la quiero un montón también Y bueno, pues yo sé que tenéis ahora mucho trabajo Tenéis que bailar, tenéis que hacer vida social En todas las ferias de día, ferias de noche ¿Cómo se lleva eso, Picho? Se lleva muy bueno Hoy comenzamos con los conciertos esta noche Con José Mercé, que por supuesto está todo el mundo invitado Todavía quedan algunas invitaciones Porque tú sabes que hemos hecho Primero iba a hacer el aforo hasta completar aforo Pero como está llamando mucha gente de fuera El temor nuestro es que gente de fuera entre Y se quede la gente del pueblo Sin poder entrar a ver el concierto Entonces la idea ha sido Dar entradas e invitaciones Para que toda la gente del pueblo pueda concurrir Esta noche con nosotros Yo creo que no se lo queden todavía Que sea gratis Y que todos pueden ir Sin tenerse que rascar el bolsillo Eso es una idea estupenda Y te digo que son tres conciertos muy buenos Muy buenos José Mercé me encanta José Mercé Y Orozco O sea que creo que van a ser tres conciertos Ha sido un cambio Se ha apostado por un cambio muy grande No sabíamos cómo iba a resultar Porque evidentemente Hay gente que prefería el recinto ferial Pero por lo que se ve hasta el momento Todo el mundo está aceptando Y creo que lo importante de la feria Es pasárselo bien Tener ganas de pasarlo bien Y de disfrutarlo Bueno la reina infantil Una señora espontánea aquí Que viene a pasarlo bien en la feria ¿Hay caseta esta noche de juventud? ¿Caseta de juventud en el palacio de congreso? En el palacio de feria y congreso ¿Qué tal guapa? ¿Cómo te llamas? Mireya Mireya Tú eres la reina infantil ¿no? Sí ¿Cómo te sientes siendo la reina infantil? ¿Estás contenta? Sí, muy mucho ¿Te lo esperabas o no te lo esperabas? ¿Tú sabías que ibas a salir elegida reina? No, porque el año pasado me presenté y no salí de nada Y este año me presenté otra vez y al final he salido Y ha salido Bueno y me imagino que para vosotros está todo el día para arriba, para abajo bailando Para vosotros es muy entretenido, muy divertido ¿no? Sí, a mí me encanta Te encanta ¿no? ¿Y las amigas? ¿Las conocías? ¿Conocíais todas o no? No, yo no conocía a nadie antes de que... Yo solo cuando me presenté, cuando me presenté, cuando hicimos la actuación y todo Yo las conocí pero no creía que iban a salir de nada conmigo ni que yo iba a salir de reina Bueno pues, enhorabuena, felicidades a todas que lo merecéis chicas, es muy guapa toda Sí, la primera que la conocí a ella porque le pregunté el nombre Sí, ¿y visitas amigas o se había hecho ya amigas? Sí, sí Ay, eso es muy bonito, hacer buenos amigos y pasarlos muy bien, ¿vale chicas? Gracias, Majarena, tú también que estás muy guapa Gracias, Majarena Gracias, Majarena